Buenas, me encuentro en el lado RP de Piggy Bug, 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 Curset, este juego también tiene sus skins y hoy te voy a enseñar a conseguir la skin, una nueva que ha salido creo, la de la señora Papa, la señora Papa, la señora Papota Y para eso, primero vamos a ver los Morph, miren, estos son los Morph que se pueden utilizar, ok, pero, ¿dónde están? A ver, vamos a ver los insignias que están acá Ahí está, Morph Insignia, miren, miren, miren esta Morph Insignia, acá tenemos a Félix X, tenemos a el Pocky Gordo y tenemos a Cerdo Olvidado, este, miren, esta es la señora P, miren, no la tengo, miren, no puedo tenerla, miren, es obviamente la señora P Es la señora P, pero, ¿qué opinan? Yo digo que es la señora P, para mí, entonces, para conseguir este skin, lo único que tenemos que hacer es este video corto, ok, video corto porque me ha gustado esto, ¿qué es esto? Una linterna ¿Y para qué acá tengo la linterna acá? Bueno, será para algo, tenemos que venir aquí y aquí encontraremos esta tablita, esta madrita, la cual tenemos que agarrar Ya, tenemos el tablón, uy, esta linterna a veces es para conseguir un skin, pero no sé para qué, si alguien sabe para qué sirve esta linterna, dígamelo Ahora, lo que tenemos que hacer es solamente venir acá a Ciudad, entramos a Ciudad, luego en Ciudad tenemos que... eso, porque cuesta dinero Tenemos que ir al piso de arriba Aquí, subimos, 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 video cortito, para que veas, para que veas, aquí te traigo video cortito y no me doy vueltas, hoy no hay relleno Bueno, video cortito, pero luego se viene el relleno, hoy día no, otro día te traigo un super relleno Eh, ¿ahora qué hago? Ah, claro Que no se diga más, el relleno siempre tiene que haber Entonces, acá, lo que hacemos es, vamos al balcón de la señora P, que estaría, ¿dónde está? Señora P, ¿a qué era? No, ¿dónde era señora P? ¿Dónde es el balcón de señora P? ¿Señora P dónde era? ¿Aquí? ¿No? ¡Ey! Me he olvidado, ¿dónde? ¿Dónde? ¡Ah, acá está, acá está, mira! Señora P está acá Y colocamos el tablón Listo, y ahora... ¡Hola señora P! Vamos a señora P ¡Pum! Nos teletransportamos aquí Y aquí justamente, en esta habitación, no sabía que esta es la habitación de señora P Encontramos esta cosa, este de señora P, sí o sí, así que no me digan nada Este de la señora P Entonces, una vez tengamos esto Una vez consigamos esto Tenemos que regresarnos nada más ¿Pero cómo nos regresamos? Ahí está el problema, porque no sé cómo regresarme ¿Me mato? ¿Me doy un suicidio? Listo, me acabo de hacer la automurición Y ahora, vamos a ver que ya puedo conseguir obtener este skin, miren ¡Ey! No, no puedo obtener el skin ¿Pero por qué? Ah, seguramente tengo que salir y volver a entrar al juego Vamos a ver Acabo de volver a entrar Y ahora sí, abrimos esto Y efectivamente, ¿ven? ¿ven? ¿ven que sí puedo? O sea, efectivamente se tenía que... ¡Uy! 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 Este es miniatura, miren ¡Qué hermosa! Este es para la miniatura Miniatura, obviamente la miniatura Ahí está, cómo tener estas skins Esta es de aquí hermosa Entonces, nos probamos Y ahora sí, soy la señora P Miren, la señora P Miren, qué hermosa señora P No sé cuál sería mejor O esta es miniatura O es esta, acá la miniatura mejor No sé, pero yo quiero una miniatura Si está bonita, sí Entonces, este video cortito Si te ha gustado, deja tu like Comparte cómo conseguir a la señora P Aunque no sé cómo qué se llama La señora P Mira, voy a poner el título La señora P No me digan nada La señora P El poqui gordo Ahí está Listo Ya está No me digan nada Yo veo que es la señora P Por la rosita y punto Aunque sea el poqui gordo Así que cuídense Y nos vemos Adiós Adiós